La nieve vertiza la montaña, hoy, de huellas, de silencio. En la soledad un reino y la reina vive en mí, el viento ruge y atormenta en mi interior, una tempestad que es de misa. La nieve vertiza la montaña, hoy, de huellas, de silencio. La nieve vertiza la montaña, hoy, de huellas, de silencio. La nieve vertiza la montaña, hoy, de huellas, de silencio. La nieve vertiza la montaña, hoy, de silencio. Por viento y tierra mi poder florecerá. Mi alma congelada, experimentos romperá. Ideas nuevas pronto historizaré. No volveré jamás, no quedas nada atrás. Libre soy, libre soy, subí de eco monte de espalda. Un beso, libre soy, libre soy, que fue en la chica ideal. La firma, firma la luz del sol. La tormenta blu, mis reunidos parte también de mí. Gracias.